Hola mis amigos del internet, soy yo Paula de Dash.red y hoy anunciaremos nuestra sorpresa de fin de año. Hay dos cosas que debes hacer para ser elegible para ganar. Primero, debes haber realizado al menos una selección en el juego los 12 días de Navidad. Segundo, debes visitar la página web en la descripción de este video y hacer clic en el botón. Los ganadores de la sorpresa de fin de año recibirán 500.000 dólares. Haga clic en el botón antes del 31 de diciembre del 2018. Para ser elegible para ganar este juego, elegiremos a los ganadores el 31 de diciembre del 2018. Sigue ganando con Dash.red. Te esperamos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina